Te doy la bienvenida a Poder Mental, tu canal para abrir tu mente. Espero que te encuentres muy pero muy bien. Si usas la ley de atracción y aún no obtienes todo lo que deseas, no te despegues del canal. Aquí te voy a decir qué hacer para que llegue todo eso que has estado deseando y que ya has decretado. Cada día que tienes es una oportunidad para alcanzar y lograr eso que te has propuesto y eso que mereces. Pero a veces no vibras en la energía correcta y solito o solita te saboteas sin querer. ¿Cuántas veces te ha pasado que desde que despiertas te sientes una persona cansada, agotada y además te la pasas quejándote de todo lo que está a tu alrededor? Eso, amigo o amiga, significa que estás vibrando en una energía mala, en una energía baja. Y eso es precisamente la causa por la cual no puedes obtener todo lo que te propones, todo lo que deseas. Debes de mantener alta tu vibración durante todo el día para que se cumpla todo lo que has decretado. A veces hay que fingir que todo es felicidad y que todo está bien. Es decir, tienes que empezar a sentir que siempre brilla el sol para ti. Porque cuando tú empiezas a sentir una energía alta, empiezas a atraer todo lo que has visualizado. Porque cada cosa que pasa diariamente a tu alrededor se volverá brillante y te llenará de una energía fresca y vigorosa. Ponle buena cara a cada uno de tus nuevos días, vibra alto y vibra positivo y el cambio empezará a notarse. Recuerda que lo más importante es que cambies tú, incluso cuando nada cambia. Practica diariamente esto último. Cambia, ve cambiando diariamente. Las cosas son del color que tú quieras ver. Si estás pasando por malos momentos económicos o de salud y solamente te la pasas diariamente quejándote y quejándote, te aseguro que no lograrás que las cosas cambien o mejoren. Y solo estarás causando lástima y alejando a las personas de ti. Si en vez de hacer esto te pones diariamente positivo, optimista y empiezas a buscar alternativas para que tu situación económica o de salud mejore, vas a obtener ayuda de quien menos lo esperas. Y vas a salir pronto de esos difíciles momentos. Entonces, amigo o amiga, empieza a despojarte de esos malos hábitos. De quejarte de todo y por todo. No causes lástima ni cargues tu nube sobre tu cabeza. Si es necesario simular que todo está bien, empieza a hacerlo hasta que esa simulación se convierta en una forma de vida donde sientas que las cosas, por muy malas que sean, no van a durar para toda la vida. Porque sabes algo, amigo o amiga, los males no duran 100 años. Imagínate que tuvieras un mal que durara 100 años. No, pues no te lo puedes imaginar porque ni siquiera vas a durar 100 años. Entonces, ¿para qué preocuparte tanto? ¿Para qué estar con una energía pesada, negativa y con una cara malhumorada? No vale la pena. En lugar de esto, despierta diariamente con una sonrisa en tu cara. Verás que pronto las personas a tu alrededor empezarán a ver una transformación de ti y empezarán a ofrecer su solidaridad y la vida será más fácil para ti. Además, si empiezas a vibrar en una energía alta y positiva, vas a ser capaz de atraer todo lo que creas. Eres un ser increíble, capaz de construir todo lo que quieras. A veces las cosas te tomarán más tiempo, pero eso no quiere decir que las cosas no se van a lograr o cumplir. Tienes que aprender a sortear cada uno de los obstáculos que se te presentan y ver el lado positivo de cada uno de ellos. Si fueras un corredor de grandes distancias y a la mitad de una carrera te diera un calambre, ¿decidirías dejar tu carrera de atletismo? No, ¿verdad que no? Tú esperarías a que pasara ese calambre y seguirías con tu carrera. Pues bien, así es la vida, no podemos dejar las cosas. Debemos aprender a solucionarlas y a seguir nuestro camino, porque la línea del éxito siempre está hacia adelante. Y los pasos andados deben de verse como experiencias que nos ayudan a convertirnos en seres calificados para sortear cualquier obstáculo que se nos presente. Si te derrotas antes de tiempo, empezarás a dejar de brillar y tu energía dejará de vibrar alto. ¿Te das cuenta que eres un ser de energía y que eres capaz de vibrar en una energía baja o una energía alta? Es tu decisión elegir tu energía, es tu decisión llevar el rumbo de tu vida, pero también es tu responsabilidad hacer que las cosas pasen y pasen bien. Porque es mejor estar bien que estar mal. Incluso me atrevería a decir que nadie quiere estar mal, que nadie quiere vibrar bajo, que nadie quiere estar enfermo o pobre, pero sus pensamientos diarios lo llevan a tener una vida gris, sin matices, sin colores. Aquí justo te acabo de decir una de las causas por la cual no logras tus decretos. Sí, me refiero a tus pensamientos. Tienes una gran maquinaria encima de tus hombros y es tu responsabilidad hacerla funcionar. Se llama mente. Tu mente está llena de pensamientos, de ideas, de deseos que pueden ser buenos o malos, que se quedan en el inconsciente esperando a ser usados. Pero tú eres la única persona capaz de activarlos y eres la única persona que tiene la llave para volverlos realidad. Esos pensamientos que acumulas en tu mente se transforman en sentimientos racionales e irracionales. Por ejemplo, puedes sentir ira porque las cosas no están saliendo como tú quieres. Pero dime algo, ¿es posible controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor? Por ejemplo, el clima, el tráfico, los accidentes. ¿Te has dado cuenta cómo siempre las personas están quejándose porque hace mucho frío o porque hace mucho calor o porque está lloviendo o porque hay mucho tráfico? Si no podemos controlar todas las cosas, entonces es tiempo de aprender a manejar esas cosas difíciles de la vida que no queremos que nos pasen. Tal es como no tener una buena situación económica o de salud o de amor. Te preguntarás entonces, si no las puedes controlar, entonces ¿qué debes de hacer? La respuesta es vibrar alto, es dejar de quejarte, es aceptar que la situación cambiará en cuanto pongas manos a la obra. Si tu situación económica no es buena, empieza a decretar que quieres que esta cambie y también empiezas a hacer un plan para salir de esa situación. Ya sea obteniendo un mejor trabajo o iniciando un curso de entrenamiento para cambiar de posición en tu empleo. O bien pidiendo al universo miles de bendiciones para que cambie la situación. Porque esto último hará que empieces a vibrar alto, que empieces a ver las cosas de mejor manera. Y porque también te darás cuenta de que eres capaz de hacer que las cosas cambien. Porque te vuelvo a repetir, lo más importante es que cambies tú, incluso si las cosas no cambian. Como te comentaba antes, los pensamientos se pueden convertir en sentimientos. Y estos a su vez en cadenas que te atrapan y no te dejan cumplir tus decretos y propósitos. La ira es uno de los sentimientos más peligrosos que tiene el ser humano para lograr cualquier cosa que se propone. ¿Cuántas veces te ha pasado que el tráfico te vuelve loco o loca? Porque no llegas a tu trabajo, ni a tu casa, ni a tu oficina o negocio. Y empiezas a enfurecerte y enojarte con todos y por todo. Eso no está mal amigo o amiga. Te vale sacar todos los sentimientos. Pero hay que aprender a dominarlos, porque por eso eres una persona sumamente especial. Porque por eso eres un ser de luz que vibra alto. Una vez que hayas sacado toda tu ira, reflexiona si valió la pena y valora si es necesario volver a tener ese comportamiento. Seguramente te dará risa y pensarás que no valió la pena y que eso ya pasó y no volverá a suceder. Te darás cuenta en ese preciso momento que habrá empezado tu cambio y tu energía empezará a vibrar alto. No olvides poner una gran sonrisa en tu cara y ver las cosas con otros ojos. Porque si empiezas a practicar esto diariamente, pronto estarás brillando por ti mismo y serás un ser que atraerás solo cosas buenas a tu vida, a tu casa, a tu oficina o negocio. Los sentimientos son cadenas que no te dejan ir hacia adelante. Si vives enojado o enojada, malhumorado o malhumorada, con ira y sin ganas de hacer las cosas, nunca tendrás el cambio que necesitas para vibrar alto. Como te dije antes, tener sentimientos malos no es lo peor del mundo. Lo peor es no saber controlarlos. Porque si no eres capaz de controlar tus sentimientos, tampoco serás capaz de controlar tus pensamientos. Y por consecuente, no serás capaz de controlar tu vida ni capaz de mantenerte vibrando alto. Y entonces tampoco pasará todo eso que tanto has deseado y decretado. El cambio eres tú. El cambio estará vibrar alto para conseguir todo lo que mereces. Tienes que aprender a tener una nueva forma de vida. Sé que los cambios dan miedo, pero si tú te enfocas en la ley de atracción, seguramente estarás atrayendo solo cosas buenas a tu vida. Tu mente es el arma más poderosa que posees y con esta lograrás todo lo que te propones. No en balde se dice que todo lo que eres capaz de creer en tu mente, eres capaz de crear en la realidad. Empieza a crear tu mundo perfecto. Tu mundo con abundancia, dinero, amor y salud. Solo te costará unos minutos diarios de tu vida en los que tendrás que mantener una sonrisa en tu cara, un pensamiento positivo y una energía que vibre en lo más alto de tu ser. Tú puedes, solo falta que tú quieras. Espero que este video haya sido de mucha, mucha utilidad. Me regales un like, compartas y suscribas. Es rapidísimo de hacer, solo pica el botón rojo. Gracias por quedarte hasta el final y te espero en el próximo video. Que tengas un excelente día.